¡Buenas noches, Lautaro! Un gusto, un placer estar con ustedes en esta noche de día viernes 30 de diciembre, por supuesto despidiendo este año 2016, como corresponde. Más fuerte el aplauso y un tremendo grito a la cuenta de tres. ¡Uno, dos y tres! ¡Hay mujeres solteras esta noche! Parece que no, no. A ver, de nuevo. ¡Hay mujeres solteras esta noche! No, me dice usted. ¿Dónde está el rugido de los machos? ¡No hay varones! ¡Allá estamos! Bien, señoras y señores, agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos estén acompañando a la ilustre Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente, a su alcalde, a quien lo vamos a presentar. Muchas gracias por esta oportunidad y este tremendo regalo para su gente. Nuestra primera autoridad, don Raúl Chíferly Díaz. Saludamos también a Rayén Inglés en representación del diputado Fua Chayne. Rayén, buenas noches. Saludamos al público en general, pero más fuerte el aplauso y el grito. ¡Vamos, Lautaro! ¡Eso! ¡Con power! ¡Fantástico! A ver, el otro día quedé en deuda con los diferentes sectores acá de Lautaro. Mi amigo Rodrigo Poe, de Relaciones Públicas, me hizo un torpeo por acá. Y me dijo, Patricio, salude a Yacolén, Villa Yalú, Villa Los Arrayanes. Hay gente de Villa Los Arrayanes, ¿o no? Por allá. Los Jardines de Don Armando. Saludamos a los regidores. Mirador de Volcanes, Villa Paraíso, Villa Hospital, Monte Bruno, Los Uboldos, Santa Ana, Sector Centro, Sector Sur del Sector de Huacolda, Juan Pablo II, Villa Mirador, Santa Guadalupe, Villa Ultracautín, Villa Ultracautín, así es, saludamos a Villa Alegre, al sector de Villa Lelbún y todo el sector rural. Señoras y señores, antes de dar comienzo a esta fiesta donde todo el mundo está invitado a bailar, vamos a dejar a nuestra máxima autoridad, quien los quiere saludar antes de comenzar la fiesta, el alcalde, don Raúl Chíferle Díaz. Alcalde, por favor. Alcalde, por favor. Señor, los saludamos con todo este marco hermoso de mucho, mucho, miles de personas que nos están acompañando en esta noche. Yo quiero saludar con mucho afecto a mis amigas de Lautaro, distintos sectores rurales de Villalbún. Saludar con mucho afecto también a Sonora Palacio, que todavía está en nuestra ciudad. Un aplauso para ellos. De una forma que hicimos al Consejo Municipal, los concejales y los funcionarios municipales, que hicimos enchecar una alegría a Lautaro. Quisimos hacer los días 30 como hoy, porque el día de mañana usted quiere estar con su familia, celebrando un nuevo año de vida. Desearle con mucho cariño, con mucho éxito, que Dios los bendiga, que disfruten de este momento tan hermoso que estamos viviendo hoy día, sobre todo que rellene la alegría, el amor, la sencillez, la humildad, y que rellene mucha felicidad en su hogar y que le pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, que el próximo año 2017 sea de mucho éxito para ustedes, para la comuna de Lautaro, tanto el campo de Villalbún. Que haya harta salud, que haya alta entretención, sobre todo fuente de trabajo en mi comuna, porque Lautaro necesita, estamos en las cinco comunas más pobres del país y necesitamos salir de esto. Vamos a trabajar fuertemente por la comuna y la verdad es que estoy contento porque veo mucha, pero mucha gente. Y le digo a la gente del campo, vamos a estar muy pronto también con algunas actividades también culturales también para allá. Los amigos de Villalbún, lo mismo. Vamos a hacer una trilla yegua hermosa este año, vamos a hacer el show igual. Quiero que me perdonen, no tengo recursos para el hecho de los juegos artificiales hoy día, pero sí el próximo año, el año nuevo, vamos a celebrarlo con un gran espectáculo y con juegos artificiales. El próximo año. Pero sí vamos a tener juegos artificiales este año para nuestro aniversario. Estamos preparando también recuperar y vuelva la noche veneciana. Vamos a hacer la noche veneciana, si Dios quiere, en el río. Ustedes dirán, nos lleva mucha agua. Vamos a hacer que ese día tengamos harta agua, vamos a trabajar para poder hacer una noche veneciana como también ustedes se merecen. Todo se puede en la vida con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga, a cada uno, pasémoslo bien. Pero antes, quiero enchecarle también a Marti, quiero enchecarle algo que... que es parte de nuestra historia, Lautaro. Es una orquesta que recorre todo el país y también más allá de la frontera, más en el extranjero. Es la historia de Lautaro, hecha por un lautarino, por lautarinos, que es la historia de Lautaro. Yo sé que a usted le va a servir mucho para que conozca también la ciudad y algún día vuelva más seguido a nuestra comuna, porque también necesitamos harto de cultura, harto de pasarlo bien. Así que a mí es un orgullo, en representación de todo Lautaro, de tanto el gente del campo, que usted tenga la historia de Lautaro. Así que un aplauso del público a usted y pasémoslo bien. Vamos a disfrutar. Haga bailar toda esta gente maravillosa, la gente que está acá, ha esperado toda tarde, ha esperado varios días, para recibirlo con cariño. Así que hoy día el escenario de ustedes, háganlos bailar, disfrutemos harto de este hermoso que los da la vida, los da Dios, así que pasarlo bien. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y un feliz año nuevo, un fuerte abrazo para ustedes, anticipados, si no los veo, pero muchas felicidades y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Martí. Un saludo para el público de Lautaro. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Esto nos va a servir para saber la verdadera historia de Lautaro, la ciudad de Lautaro. Gracias a usted por este regalo, que es muy valioso. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por el apoyo de tantos años. Ya estamos cumpliendo 55 años de trayectoria, así que yo quiero brindarles también a todos ustedes, que este año, que este año, que este año sea muy fructífero para todos. Es la historia, realmente. Qué interesante. Muchas gracias. Vamos a hacerlos bailar y a pasarlo bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Llegó el momento. La verdad que esperábamos lluvia, pero no volvías esta noche. Señoras y señores, 55 años de música. Ganaron Gaviota de Plata, Gaviota de Oro. Cuatro años se han presentado en el Festival de Villa del Mar. Y ahora, obtuvieron el premio Presidente de la República a la mejor música popular. Canciones como El Galeón Español, el éxito también La Peineta. Y una canción que es un hito. Un año más, nada más que decir. Señoras y señores, esta noche bailamos junto a la Sonora Palacio. Un año más, nada más que decir. 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 ¡Ven, ven, ven! Ven, 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 ven! Ven a ver la palancita tocando Ven a ver. Ven a ver la palancita tocando Ven a ver. Bailar un poco quiero yo, bailar un poco quiero yo. Bailar un poco quiero. La sonora está por comenzar La sonora está por comenzar Muchachita, muchachita la bandita Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va Y todo el mundo canta en la utara, muchachos, dice Todos los domingos, todos los domingos La sonora está en el año que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos La sonora está en el año que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos A gozar, a gozar, así como anoche, suavecito Muchachita, muchachita la bandita Ponle al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia te escandaliza Un paseo de dos, con la planta Para las dos, con la planta Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos La sonora está en el año que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos La sonora está en el año que te manda un novio Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos La sonora está en el año que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Te digas a San Antonio que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso Y esto es para ti Un pedacito de mi rin A ver como lo canta Lautaro, fuerte y dice así No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche, cariño, me la pasa en vena, mi amor Cuando en ti pensando, en ti por ti sufriendo Soy de pedacito de mi vida y te lo desplico por Dios No hagas que estrichado a mi corazón Y nos acompañan todos cantando, fuerte y dice No lo escucho, con fuerza, va Vamos fuerte Y ahora dice siento, vamos Yo no sé que vivir sin ti Todita la noche, cariño, me la pasa en vena, mi amor Solo en ti pensando, y por ti sufriendo De un pedacito de mi vida y te lo desplico por Dios No hagas que estrichado a mi corazón Y ya está en vena, son los cantos que suenen En el río, en la 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 río En la río, en la río, en la río, en la río Y así, a mí ¡Alegría! Seguimos lo que ya nos seguimos besando Para todos nuestros amigos, sabiendo, se conoce ¡Un cariño! En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno, me recumé En el pueblo nos llamaba negro José Amigo negro José Con mucho por canto pega el negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, canto de algo dichoso es Amigo negro José ¡Vamos, todos cantan! Es mi amor, pero amigo negro José Tú, no vas conmigo, me recumé Yo te digo por qué sé Amigo negro José Esta noche, yo les quiero agradecer a todos con las manos arriba, que sea el galito esta noche, con su compañera a cantar fuerte, arriba todas las manitos, y que se escuchen instrumentos en altar, lo dice… ¡Más fuerte! La 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 La, Amigo Negro José, yo te digo porque sé, Amigo Negro José, yo te digo porque sé, Amigo Negro José. Se le ven los ojos que ya están llorando, que ya están llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está aguantando No importa si quiera ocultar a su tiempo como se le dio a bajar El cariño más amaba por tanto que a poca ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora ¿A dónde irás? Ahora tienes que empezar Me vuelvo a descubrir en otra piel que el cielo dice ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel que el cielo Arriba, 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 arriba de este resenvimiento. Muchachos, tiene todo el mundo aprendido esta noche, esta fiesta. ¿Ok? Así que vamos con los botes de río grises. Así vamos. Arriba las palmas. ¡Sí! Arriba las palmas. ¡Vamos! Arriba las palmas. Arriba las palmas. ¡Sí! Y salta, 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 salta, y salta, arriba las palmas. ¡Sí! Arriba las palmas. ¡Sí! Arriba las palmas. ¡Arriba las palmas! Bueno, les voy a pedir un favor al nuevo mundo que levantemos una manito esta noche, así que vamos saludando. Allá atrás, muchachos, con un punto de arriba. Por acá. Y también por acá, muchachos. Un manito, me ayuda. Eso, me da un cerdo. Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta. A ver, toda esta gente que está sentadita se pone de pie esta noche. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Mano arriba, mano arriba, dice así. ¡Sá, sá, 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 sá! Y ahora, vamos a pasar la manito río, y vamos a invitar el puto del tren que sana. ¡Así, vamos! ¡Ustedes! ¡Todos juntos! ¡Una vez más! ¡Uno se escucho! ¡Uno se escucho! ¡Gracias! ¡Ay qué dolor se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor se aleja el tren! ¡Gracias! ¡Te pasaste! ¿Cómo está mi gente de Lautaro? Hoy estamos felices, estamos contentos de este recibimiento. Tanto dronca hay aquí, ¿eh? Imagínate tú. Importantísimo. Bueno, estamos felices, estamos contentos. Le queremos dar gracias infinitas a lo que hicieron posible y que nosotros estuviéramos esta noche de partir al señor alcalde y a todo su comité que trabaja justo con él. Hemos comido rico, hemos descansado, seguimos comiendo. Bueno, ¿dónde están todas las chicas solteras? Aquí en Lautaro no se casa nadie, ¿eh? ¿En serio? Y la guaguita, y la guaguita, todo. Ya. Chorra. Bueno. ¿Dónde están los hombres solteros? Todos. Baja la mano al tiro. Sí, bájala. Sí, bájala. Bájala. Bueno, como les decía, estamos felices, estamos contentos de poder compartir este ya casi último día de este año 2016 y espero que el que viene sea mucho mejor para todos ustedes, muchachos. Este aplauso es para todos ustedes, de verdad, muchachos. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, a lo que vinimos. A comer. ¿No? No. A bailar, muchachos. Lo que viene a continuación es un tema, un tema del recuerdo al cual nuestras lindas, hermosas, bailarinas... Franco, antes, ¿la gente de aquí está cansada? Ya. Porque, como dice Franco, tenemos una coreografía así que se van a poner todos de pie. Toda la gente que está aquí sentadita se pone de pie esta noche. Y los de atrás se sientan. No. Bueno, párense todos. Chiquillos, párense nomás, vamos, que lo que viene a continuación es un tema del recuerdo, como decía antes que me interrumpiera a mi compañero. Con estas lindas y hermosas bailarinas a las cuales piden un fuerte aplauso. Con este tema del recuerdo, muchachos, todo el mundo baila y esto se lo hice. Así. Y ya vamos todos con las manitos para arriba, que se vea todo el mundo igual. A ver cómo estaremos esta noche, muchachos. Manitos de lado a lado. Que se vean lindos esta noche. Ahí va. Las palmas. Con todo el mundo esta noche, con las palmitas arriba, vamos. ¡Eso! Tiburón, 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 tiburón a la pista, pa' la lista Un tiburón que comer de mi pecho no va a poder Salve del agua mujer, vente a la arena a buscar que un tiburón se puede alcanzar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tiburón a la vista Todos mirando para allá Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pala Seguimos cantando, dice Y las palmitas arriba, las palmas arriba, a ver Y las palmas, las palmas que suenen, las palmas arriba Y esto es Amaneciendo, vamos Amanece Ay, qué rico Quizá no se tengo ganas de bailar Y de ponerme a mi negra sonenata Pándose arriba, vamos Para manito arriba Que se vea, que se vea, que se vea Con los amigos que les voy a presentar Para ponerme en la parte una cumbiamba Sire Amanece Ay, qué rico Es el día de tu santo De la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdona los vencidos Y por mostrar cada día Amaneciendo Amaneciendo Con mi novia vacilando Hasta que amanezca el día Ay, mamá Amaneciendo Amaneciendo Suavecito, suavecito Que se vea La manito está arriba La manito, que se vea La manito, que se vea La manito todo Suavecito, que se vea La manita, que se vea Compleja el día Música Al menos violines, al menos se llama aranda y barra, en el rujo de que te amo, ¿cómo eres? Úrsula, ¿qué daño? ¿dónde estás? Más pronto, Úrsula, ¿qué daño? ¿dónde estás? Más pronto, eres epopecha del pueblo olvidado, por los lados en cien años de amores de historia. Eres epopecha del pueblo olvidado, por los lados en cien años de amores de historia. Más pronto, eres epopecha del pueblo olvidado, por los lados en cien años de amores de historia. Mariposas amarillas, chorizo babilonia. Mariposas amarillas que van a liberar. Mariposas amarillas, chorizo babilonia. Mariposas amarillas que van a liberar. Mariposas amarillas, chorizo babilonia. Mariposas amarillas, chorizo babilonia. Mariposas amarillas que van a liberar. Muy bien, atención, vamos muy bien hasta este momento Pero esta noche, yo en forma especial Le quiero pedir solamente a las mujeres que levanten una mano Solamente a las mujeres con una mano arriba Vamos a ver esta noche como gritan acá en la autor de las mujeres Y dice así ¡Y el grito, el grito, el grito! Sí, estuvo bastante bien Pero esto no puede quedar así Y les voy a pedir a todos los hombres que levanten una manito Todos los hombres con las manos arriba Yo sé que aquí vamos a ganar nosotros los hombres Vamos a ver qué pasa, atención ¡Y el grito, el grito, el grito! Fuerte el aplauso a las mujeres porque esta noche ganaron los hombres ¿Cómo que no? A ver mujeres, vivias para mí Vivias, vivias para mí Gracias, gracias Una oportunidad más para ustedes, chiquillas Vamos arriba todas las mujeres nuevamente A ver si realmente es cierto esto ¡Y el grito, el grito, el grito! Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Mira Sáltame en un pie Sáltame en un pie Sáltame en un pie ¡Por! Sáltame en un pie Ahora Con el otro pie Con el otro pie, con el otro pie, con el otro pie Y dice, y arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Ok, hasta el momento vamos excelente, muy bien Ahora, yo les voy a pedir a todos ustedes, a cada uno de ustedes Que levanten una mano Una nomás, todos los de allá también Todos, todos, todos con la mano arriba, la gente que está en el fondo Y con la mano arriba, estamos todos, esto es muy fácil Y me van a acompañar de esta forma Atención muchachos Y diga si dice, y para un lado, y para otro Y para un lado, y para otro, y para otro Y para un lado, para otro, para otro, para otro, para otro Y para otro, mira que bien es esto Pero esto no queda así Atención muchachos Paraliza, paraliza, paraliza y ya paraliza Luces saltas, luces tan fuertes Soy soltero, y soy soltero Todos calladitos, ni un ruido no Llegamos a la parte del juego más importante muchachos y chicas Yo les voy a hacer una pregunta porque yo realmente yo pedí permiso Y me dijeron que si lo podía hacer Pero mi pregunta es la siguiente Y quiero que me respondan fuerte y claro Mi pregunta es, chicos y chicas ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no se desordenan? No escuché nada ¿Hace cuánto tiempo que no se desordenan? Y hoy día se quieren desordenar Muy bien, lo pueden hacer en esta parte Pueden saltar, pueden gritar, pueden correr Hacen lo que quieran porque esta fiesta de fin de año De ustedes muchachos Vamos a ver cómo está el ánimo de todos ustedes Y esto Dice así, atención Todos calladitos Todos calladitos Desorden, desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Seguimos bailando Baila el autoro así Dice así ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Baila! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Lo cantamos todos! ¡Vamos así! Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida me pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña En la noche no escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Aguas que las deben de Déjala correr Aguas que las deben de Déjala correr Y la salma son arriba Que suelen arriba La salma, la salma, la salma El grino, el grino, el grino Chile, Chile Olé, 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 olé Chile, olé, olé Y esta es la historia De un campesino Ahí va Un campesino salió de la cárcel Después de una larga condena La esperanza de que en su pueblito Algún amigo lo recibiera Y con tristezas y la amargura Todo se controla indiferente Y con tristezas y todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo es distinto Ya de su chacra no queda nada Todo ha cambiado Todo es distinto Ya de su chacra no queda nada Hay que penar Hay que penar Que la fusión se la ha dejado Hay que penar Que la fusión se la ha dejado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una vez más! ¡Somos juntos! ¡Dice así! ¡Saltando! ¡Enriba, enriba, enriba, enriba! ¡Seguimos! Y que se escuche más fuerte muchachos Los hermanos se ayudan Todos los demás Y que se escuche más fuerte muchachos Y dice así ¡Ay, ay, ay! Olé, 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 olé Chile, Chile Olé, 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 olé Chile, olé, olé Y nos vamos a la cruz del barco. 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 ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo está el ambio? El ambio. El ambiente. Oye, como les decía, estamos felices. Este público maravilloso, con ganas, con energía. Esta noche, previa a esta fiesta maravillosa. Ya despidiendo este año. Este año viejo. Y llegando con un año enteramente nuevo. Sí, muchachos. Vamos a seguir disfrutando. Queda aún todavía de baile. Queda mucha entretención. ¿No es cierto, Camilo? Así es. Perdón. Muy bien. Amigas y amigos, esta noche vamos a continuar con esta fiesta maravillosa para todos ustedes. Y yo les quiero contar una pequeña historia. En el año 1963, nace la cumbia chilena en manos de nuestro director y fundador, Don Marti Palacios. Y esta es la primera cumbia de todas. Yo sé que ustedes la conocen, la gente que está allá atrás. En este costado, por acá también la conocen. Todos juntos, acá adelante. Y vamos a cantar con las palmas arriba esta noche así. Que se vea lindo acá en Lautaro. Todos con las palmitas arriba. Haciendo palmitas. Muy bien. Todos con las palmas. Y vamos a cantar. Y esto dice así. Nos acompaña. Pobre caminante. ¡Fuerte! Que se escuche. ¡Vamos! Una vez más. Pobre caminante. ¡Fuerte! 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 Y ahora todo el mundo va a bailar así. ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 La primera cumbia chilena. ¡Fuerte! 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 Pobre caminante, descansando va, pobre caminante, ay que triste está. Pobre caminante, descansando va, pobre caminante, ay que triste está. Paga por el pase, buscando su amor, sube a la montaña, lleno de dolor, como aquí la ayuda, sube a la montaña, lleno de dolor, como aquí la paga por el pase, pobre caminante, descansando va, pobre caminante, ay que triste está. Pobre caminante, descansando va, pobre caminante, ay que triste está. Pobre caminante, descansando va, pobre caminante, ay. Josefa que linda tiene su matica de mafapa. Josefa que linda tiene su matica de mafapa. Sufite mi papita lástima por la gargita, baila rafa la risa, baila rafa la risa, baila rafa la risa, baila rafa la risa por la gargita. ¡Baila! ¿Qué? Es así como anoche. A ver esta noche Los más prendidos ¿Dónde están? Debemos saber Dónde está la gente Más prendida de Lautaro Esta noche A ver Todos con las manos arriba Man arriba Man arriba Así 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 Y esto es Pagarás Y ustedes lo conocen Como el humo Del cigarrillo Dice así ¡Vente, baila! ¡Móvete! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Matarás! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumado A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar ¿Quién te crees Una diosa Lo hermosa Que algún día Se marchitará Con seguimiento Con seguimiento ¡Epa! ¡Ay, qué rico! Seguimos ¡Vamos! ¡Eso! A ver, mi gente linda De la autónoma Quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Como estábamos delantito Así ¡Sa, sa, sa! Mano arriba, mano arriba Todo el mundo Con las manito arriba Porque esta noche Vamos a cantar Todos juntos El coro de esta canción Yo sé que ustedes Lo conocen Y sé que ustedes Se lo saben Vamos a ver Cómo suena esto Que se escuche fuerte Y esto dice así No estoy triste ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Así ¡Arriba! ¡Mieres! ¡Vamos! Vamos a seguir con esta fiesta Y este es un regalo Maravilloso para ustedes Porque es El bolero más emblemático De nuestra música popular Hoy convertido en cumbia Gracias A la Sonora Palacio Con mucho cariño Esto es Amor De pobre Yo nací ¡Ay, qué rico! Nada te provejo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre No uso destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que querer Sin mirar los tramos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alza Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si me interesa Esta propuesta De cariño Díselo ahora Porque ya No aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la más lisa Intención del corazón Si te deseas Si te deseas A quererte Lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si me interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya No aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la más lisa Intención del corazón Si te deseas A quererte Lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Pobre Mi amor Sin pecado Ni mala intención Solo, solo, solo Amor de pobre Solo puedo entregarte Pobre Mi amor Sin pecado Ni mala intención Sobre Mi amor Sin pecado Ni mala intención Así Arriba las palmas Arriba las palmas Sí Arriba las palmas Sí Arriba las palmas Bueno queridos amigos Hemos llegado a una parte Muy importante De este show Donde todos ustedes Van a ser Los protagonistas principales Esta noche Así que quiero a todo el mundo Participando Vamos a hacer un pequeño Un jueguito muchachos Y tenemos regalos ¿Sí? Sí, tenemos dos premios Que vamos a entregar esta noche Para el más prendido El más jugado Esta noche ¿Ok? Así que muchachos Muy atentos Y este jueguito comienza Así Vamos Arriba las palmas Sí Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo abajo Muchachos Creo que se la tiene que jugar Un poco más En realidad tenemos dos premios ¿Ok? Así que jueguensela Todo el mundo Muy atentos No vayan a perder Estamos súper bien Hasta el momento Dice Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Atentos Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Vamos Suena Todo el mundo abajo Perdieron todo Les dije Nos llevamos los premios Esta noche Nos llevamos los premios No, no, no Una oportunidad más ¿Le damos una más? Por supuesto que sí Porque me cae en Cachilupi Lo vamos a hacer ¿Ok? Así que ya Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo Suena Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Hagan un silencio! ¡Ah, se pasa! Bien, ¿eh? El aplauso para ustedes ¿Ustedes se han dado cuenta Lo que pueden hacer por un premio No tienen ni idea lo que es? ¡Qué terrible! Bueno Ahora sí Se viene lo más importante, muchachos Pónganle todo el empeño posible Vamos a volver a ser niños Y esto suena Más o menos Así Camino No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Él se llama ¡Congelado! ¿Qué es ahí? No se puede dar Malo Ni un brillo ¡Fome, fome, fome! No, ma Hasta la bolilla Esto quedó más congelado Te dije Nos llevamos los premios Hasta la bolilla Está más congelado ahí ¡Qué fome! ¡Hasta la más! ¿Les damos una oportunidad a qué decir tú? Sí, una más, por supuesto La última, la última Ya, pero mira La idea es que tienen que hacer Cosas extrañas Cosas raras Cosas no distas Claro, tienen que ser Un poco más creativos Tienen que ayudarse mutuamente Sí Queremos ver poses raras Esta noche No, niño, hombre Hay un niño ahí Se nota que no llegan Una semana a la casa Muchachos Ahí será porque nunca Jueguen Sí, jueguen Una vez más Vamos Dice Jueguensela, muchachos No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Esa llama congelado Ya, mejoró Un poco, un poco mejor ¿Cuál? Tiene que estar media hora así El camarón afogano Va ganando, va ganando Va ganando No, pero todavía no hay nada raro Mira, mira, allá el amigo Allá el niñito Hagamos algo, hagamos algo Vamos a elegir primero Mira Vamos a elegir primero una mujer Entonces el hombre Tiene que ayudar a la mujer A hacer algo raro Raro Tiene que hacer algo extraño ¿Ya, Franco? No Ah Ya, muchachos Esta es la última oportunidad De la noche Una mujer Y un hombre ¿Ok? Primero una mujer No, muchachos Mujeres Un bebé Y dice así No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado No sé Estoy indeciso también Ganó el cabrón de la forcha, eh No, es una mujer Ah, perdón Ya, pero no se mueve No se mueve, si todavía no Estaba mejorando Pero mira allá al fondo Mira allá al fondo, Pablo Mira allá Les recuerdo que estamos congelados La señora que está arriba del árbol Mira ¿Y por qué miran? Mira, están levantando un bebé allí ¿Y usted? Tú eliges Tú eliges Yo creo que ella Ya Entrega, venga a buscar su premio entonces Venga, venga Venga, venga, venga Rapidito, rapidito No se preocupen Te forzáis Venga, venga, venga Intentá ahí Venga a buscar su premio Venga A la cuenta de tres Si no llega, perdió Uno, dos, tres Quédese ahí nomás, perdió No, venga ¿Cuál es su nombre? Claudia Claudia, pero suba pues Va para de acá, de acá, de acá De acá, de acá ¿Para dónde va? Venga para acá Para que todo el mundo la escuche ¿Cuál es su nombre? Claudia Claudia Fuerte el aplauso para Claudia Allá tiene premio Allá tiene premio ¿Usted es de acá? De pillarle el boom De pillarle el boom Es de ahí mismo Oye, fuerte el aplauso para nuestra amiga Que se lleva este premio esta noche ¿Premio? ¿Dónde está? Allá, allá, allá El premio Para que sigas bailando Comience este año nuevo Bailando junto a nosotros Con toda la música Con tu familia Con tus amigos, muchachos Fuerte el aplauso Pero que se quede aquí ¿Ah? Que se quede aquí Haciendo con nosotros Ayúdame a escoger un hombre ahora Venga Venga No se junte con estos niños Que son malos Bueno Ya Ahora quiero ver A todos los hombres Sí Y Así que se la juega, muchachos Y esto suena Y dice Más o menos Así Venga No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego de retornidos Y se llama congelado Luces, luces Eso No, yo Definitivamente Ya Tengo mi ganador Ya, hágale ¿Dónde está la modelo? Acá está, acá está Nuestra modelo Por favor Pase para allá Pase para allá Mira mi amigo Como está ahí Eso Se lo ganó Se lo ganó Por supuesto que sí Mira Entrégame ¿Por qué no le vas a entregar tú el premio? Por favor Anda Corriendo Por favor Amigo Baje la pierna nomás Ahí sí ¿Cuál es tu nombre? Jorge Jorge Oye Jorge desde que llegamos Está bailando Disfrutando Gozando Muchachos Fuerte el aplauso Para nuestro amigo Que nada le impide Nada Nada Él por pasarlo bien Por disfrutar Tiene un alma juvenil Va Manolo Va Manolo acompañándola Para que todos sepan Tenía pa' hoy día Son matrimonio Va Manolo Así se llama él Te forzai Te forzai Eso el besito Ya pa' hoy Oye Oye ya Córtala Jorge Oye Jorge Oye Jorge Oye Jorge Jorge Oye Oye Jorge Sebastián Sebastián 19 añitos muchachos Le cantamos el cumpleaños Feliz rapidito Cumpleaños Gracias Eso ha sido tu regalo musical No, le cantamos Maestro Dice así Para Sebastián Para todos los que están de cumpleaños Y también para todos los que hoy están celebrando Un día tan importante Como cumplir un añito Dice maestro Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños amigos Que los cumplas feliz Y ese aplauso espontáneo Para todos los que están celebrando Algo importante esta noche Bueno Eh ¿Qué viene? Queremos ver poses raras esta noche Dale Ya Ahora lo vamos a hacer todos con entusiasmo Con fuerza Con dinamismo Muchachos Porque esta noche Hay mucha fuerza Y esto suena y dice Más o menos Así No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama Conjero Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Seguimos bailando Seguimos gozando Para todos nuestros queridos amigos Con cariño ¡Ah! Dime Oye Y llegó el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Porque estaba enamorado Me grito un bajón Y las palmas Arriba Esa me la palma Eso Hay que ir rico Por aquí ¡Abrele! Me disconocía Me disconocía Me disconocía Que ese negrito Siempre bailaba El acelerata El negrito Me disconocía No tenía Me disconocía Me disconocía Que ese negrito Siempre cantaba El acelerata De negrito No tenía El negrito Era un� Combat Negrito Cumba negrito Cumba Negrito Cumba Cumba Negrito Cumba Brincaba el negrito, fumaba tabaco, bailaba el negrito, 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 negrito y se va el negrito. Y ahora vamos a doblar estas palmas y este clásico de siempre con mucho cariño para todos ustedes. Eso. Ole, 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 ole. Valerosa. Go. Sí. Go. Llegó. Español, español. Eso. Eso. Estaba yo acordando junto al mar que no se la recebia al sol. Me doy aquel abuelo solo importante que el mismo galeón es español. No puedo ver, ponerte navegar hacia el cielo su palo mayor. El galeón español llegó, dejando una esterada en el mar. El galeón español llegó, dejando una esterada en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su bomba de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su bomba de conquistar. Y las palmas arriba, que sigan, que suenen arriba, la palma. Eso. Ole, 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 ole. Pasaron ya muchos años desde que el tormentoso día ya atracó. Y aún se ve balanceando su compás, que ancianos su palo mayor. De mi amor de mi abuelo, yo no está, en esta esterada en el mar. Su corazón no se siente mal gritar, que el galeón es español. El galeón español llegó, dejando una esterada en el mar. El galeón español llegó, dejando una esterada en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su bomba de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su bomba de conquistar. Ole, ole. ¡A ver mi gente linda de Lautaro, los quiero ver a todos con las manos arriba, manos arriba a todo el mundo! Y cantamos el coro, dice así, todos juntos, arriba. Y cantamos el ángel bar, al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire es su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. ¡Eso! Y esperando este año para todos ustedes, con muchas bendiciones, con todo el amor, este clásico de siempre. ¡Un año más! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Un año más! ¡Que se va! ¡Un año más! ¡Cuánto se han ido! ¡Un año más! ¡Que se va! ¡Un año más! ¡Que no has vivido! ¡Un año más! ¡Que no has vivido! ¡Si has llorado, también has vivido! ¡Un año más! ¡Que se va! ¡Cuánto se han ido! 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 ¡Cuánto se Y dos ya Desde la ciudad de Ovalle, fuerte el aplauso también para el señor Wilson García. Fuerte el aplauso esta noche también al señor Cristian Infanta. Ahí atrás, en la guitarra, fuerte el aplauso para el señor Mario Suazo. Vamos a presentar también a la segunda generación de la familia Palacios. En Las Congas, fuerte el aplauso para el señor Nelson Palacios. Por este costado, ahí en la esquina, en el piano, fuerte el aplauso para el señor Carlos Valdebenito. En el bajo, fuerte el aplauso para el señor Gerardo Segura. Le quiero presentar también a la segunda generación de la familia Palacios y actual director de nuestra orquesta. En las tipaletas, fuerte el aplauso para el señor Martín Palacios, hijo. Quiero un especial aplauso esta noche, por favor, para ella que está ahí, en la batería. Fuerte el aplauso para la señorita Paula Céspedes. Un especialista, fuerte el aplauso para el señor Martín Palacios y actualizar el aplauso para el señor Carlos Valdebenito. Fuerte un aplauso para ella. Esta vez yo también quiero que regalemos un aplauso a ella en los foros, a la señorita Daniela Salazar. Por supuesto quieren presentar, quieren me acompañan acá adelante, a mi lado derecho, como siempre desde la ciudad de Talca, en la voz, animación y coro, fuerte el aplauso para el señor Rodrigo Cárdenas Rodríguez. Muchas gracias, felicidades, feliz año a todos, muchachos. A mi lado izquierdo también, como siempre, en el güiro, fuerte el aplauso para el señor Pablo Jara. Y por supuesto para el más desordenado de todos, ya saben ustedes quién es. Venga pa' acá, venga pa' acá. En los foros de animación, fuerte el aplauso para el señor Franco Fuentes. Muchísimas gracias por ese cariño, muchachos. A mí me corresponde a una posición muy especial. Voy a presentar a nuestro elenco de baile. A mi derecha, con solo 55 años de edad. Fuerte el aplauso para Denis. ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! Y a mi izquierda, esta hermosura, con solo 15 años de edad. ¡Ah! ¡Ella es Tandy! ¡Fuerte el aplauso! Y también me corresponde presentar a mi compañero de labores, la voz cantante de esta agrupación, directamente desde la ciudad de Leu. Fuerte el aplauso para el señor Camilo Sepúlveda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta noche, yo les quiero presentar con mucho cariño, con mucho respeto, a nuestro director y fundador, con más de 55 años de trayectoria a lo largo de todos los escenarios de Chile y el mundo. Premio Altasor 2013. Premio Presidente de la República a la Música Popular. Cuatro veces en el Festival de Viña del Mar, con todos los premios. El creador de la cumbia chilena y fundador de la única y original Sonora Palacios. El aplauso de todos ustedes para el señor Marti Palacios. Junto a nuestro staff técnico, Ismael, Felipe, Manolo, Flavio, somos para todos ustedes. Felicidades, bendiciones. La Sonora Palacios. Si te pica esa aranita, no vas a poder a llorar. Si te pica esa aranita, no vas a poder a llorar. Corriendo iré pa' tu casa, para poderte confundar. Corriendo iré pa' tu casa, para poderte confundar. Yo no quiero que a ti te pique, no te hubiera que llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no te hubiera que llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no te hubiera que jugar con ella pa' que no me vayas a confundar. Ay, 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 la arañita te va a pintar. Ay, 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 la arañita te va a pintar. Ay, ay, la arañita te va a pintar. Ay, 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 la arañita te va a pintar. Y las palmas están... Pero que suena las palmas. Eso, ok. Si te pica esa aranita, no vas a poder a llorar. Si te pica esa aranita, no vas a poder a llorar. Corriendo iré pa' tu casa, para poderte confundar. Corriendo iré pa' tu casa, para poderte confundar. Yo no quiero que a ti te pique, porque no sabes que llorar Yo no quiero que a ti te pique, porque no sabes que llorar No te vieras jugar con ella, para que no te vayas a pincar Ayayay, la arañita te va a pincar Ayayay, y vas a volver a llorar Ayayay, la arañita te va a pincar Ayayay, y vas a volver a llorar Bueno, queridos amigos, por nuestra parte ya nos estamos despidiéndonos Vamos felices, nos vamos contentos por ese cariño de tanto tiempo Muchas gracias, que Dios nos bendiga, hasta siempre Nos vemos, vamos Ayayay, la arañita te va a pincar Ayayay, y vas a volver a llorar Ayayay, la arañita te va a pincar Ayayay, y vas a volver a llorar Muchísimas gracias a todos ustedes por este cariño de siempre Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso año Muchas bendiciones Un abrazo, muchas gracias Hasta siempre, Lautaro Chau, chau El aplauso más fuerte para la sonora Palacio Más fuerte el aplauso Espectacular 55 años de trayectoria Íconos de la música chilena De la cumbia, señoras y señores Sí, alcalde Pidámosle Pidámosle Aló, aló Pidámosle otros temas más Porque Lautaro Lo sigue Lo quiere mucho Así que Pidámosle otra mano, ¿cierto? Sí Vaya, sí, más Vienen más canciones más Vienen más canciones Les aprovecho a decir Que el día 23 de febrero Atento Durante el día Van a estar los halcones, Lautaro Los halcones Sí Así que a mirar al cielo El día 23 Van a estar El 23 de febrero Van a estar los halcones Acá en Lautaro Dibujando puros Puros corazones Bendiciones para ustedes Los halcones Bueno, queridos amigos Estamos felices De poder haberles llevado Un ratito de alegría Habernos sacado un poco del estrés De este fin de año Pero queremos seguir disfrutando Maestro ¿Quieren seguir bailando? Le vamos a preguntar al jefe Jefe Lautaro ¿Quieres seguir bailando? ¿Sí o no? Claro que sí Señoras y señores El aplauso Que se escuche En toda la naucanía Con la sonora Palacio Seguimos bailando Seguimos gozando Esta noche maravillosa Para todos nuestros queridos amigos Sigue la cumbia Sigue el sabor Hay que regar Eso Eso Cuidado con el gaviral Cuidado con el gaviral No te dejes ver Cuidado con el gaviral Cuidado con el gaviral No te dejes ver Cuidado con el gaviral Que el gaviral te puede comer Cuidado con el gaviral Por eso te digo niña Que tienes mi gaviral Por eso te digo niña Que tienes mi gaviral Yo soy quien te va a cuidar Que no te coma el gaviral Yo soy quien te va a cuidar Que no te coma el gaviral Cuidado con el gaviral Cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado No te dejes ver Soy como muchacha Que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha Que el gavilán te puede comer Así Ok muchachos, están cansados Quieren seguir bailando Y arriba, 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 arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas A ver muchachos Vamos a jugar un ratito por esta noche Me voy a salir un poquito del esquema Pero mira Lo iba a hacer delante pero se me olvidó Pero lo quiero hacer ahora Quiero que todos levanten sus manitos Arriba nuevamente Ok Vamos a hacer lo mismo que delante Pero ahora yo quiero que todos ustedes Apáguenme las luces del público Apáguenme todas las luces Y ustedes sentan sus celulares arriba Arriba todos los celulares muchachos Todas las luces que tengan Que se vean lindos esta noche A ver Que se vea, que se vea, que se vea, que se vea Falta mucho más Falta mucho más Que se vea, que se vea, que se vea Mira que bien Arriba, 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 arriba Falta, falta Yo sé que hay más Apáguenme las luces de guerrilla también Mira que se ve lindo esto dice Y para un lado Y para el otro Y para un lado Y para el otro Ahora va Para un lado, para el otro 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 Mira que se ve bien Y para brisa Y para brisa Perché Sánchez Y para brisa Luces Saltas Luces Leces Saltas Luces Tube Dice Soy soltero Y soy Soltero Ey Para brisa Para brisa Para brisa Par brisa Para brisa Para brisa Para brisa, para brisa Y para brisa Luces altas Luces altas Luces altas Luces altas Fuerte Soy soltero Y soy soltero Oye, fuerte el aplauso para todos ustedes Pregname la luz del público nomás Fuerte el aplauso desde muchos años Mira, hacer un trencito Hacer un trencito Hacer un trencito Hacer un trencito Vamos Hacer un trencito Hacer un trencito Hacer un trencito Hacer un trencito Dice, mira Que suena un trencito Que suena un trencito Que suena un trencito Que suena un trencito Haciendo un túnel Haciendo un túnel Lo que puedan Haciendo un túnel Haciendo un túnel Que pase el trencito Que pase el trencito Que pase el trencito Que pase el trencito Que siga pasando Que siga pasando Que sigan pasando, que sigan pasando, mira Hacer una ronda, hacer una ronda Hacer una ronda, hacer una ronda ¿Qué quiere la ronda? ¿Qué quiere la ronda? ¿Qué quiere la ronda? ¿Qué quiere la ronda? Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado ¿Atención? Arroz con leche, me quiero casar Con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Todos calladitos igual que delante Donde se quedaron ahí nomás Al principio lo hicimos súper bien Pero yo sé como ahora hay mucho más ánimo, más ganas Esto va a resultar mucho mejor Así que atención muchachos Los quiero con todo el power, ¿ok? Dice así Todos calladitos Todos calladitos Amén Desorden, desorden Por medio, desorden 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 Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Síguimos bailando ¡Ay, qué rico! Y esto es para ti, mi mal amor ¡Gracias! ¡Ojo, jo, jo! ¡Eso! ¡Para ti, para amor! ¡Hey! Sé que andas diciendo que yo pertenezco a tu pasado Ven, no se te olvida todo el gran amor que yo te he dado Paso, sin embargo, que he considerado en mi destino Y vivo borracho, abrazado una copa de vino Pisa en mis amigos, que eres para mí solo metiendo No escucho, no te pongo, sueño, confiando, son tu dueño Es que cuando se ama, sienta el corazón y no la mente Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor Malos a Dios que se le ha dejado mi vida Pagas con espinas que están destrozando a mi corazón Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor ¡Adiós, mal amarrito! Sé que arrepentida volverás un día Sola y derrotada a pedir perdón Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor ¡Adiós, mal amarrito! Muchachos, te he dado mi vida Pagas con espinas que están destrozando a mi corazón La enferma, la enferma, la enferma Que suele el grito, el grito, el grito ¡Un saludo a la familia de Chile, muchachos! ¡Muchas gracias, bendiciones! ¡Hasta siempre, Lautaro, Lautaro! ¡Gracias! ¡Hasta siempre, que Dios los bendiga! ¡Felicidades! ¡Choco! 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 Buenas noches Señoras y señores Agradecemos a la Sorora Palacio ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Ha sido todo! ¡De verdad! ¡Dos Aguibas! ¡De verdad! ¡Dos B! ¡Muchacho! ¡Dos Martín! ¡A ver! ¿Quién me va a ayudar con la última? ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Maestro de los maestros! ¡Venga por acá! ¡A ver! ¡El pueblo ruge a esta hora de la noche! ¡Lautaro se hace sentir! ¡Maestro! ¡Esta noche de verdad! ¡No lo podemos despedir sin la última cumbia! ¡Claro que sí! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Dijo sí! ¡La última! ¡La Manasios! Muchísimas gracias ¿Están cansados? ¿Dónde están los más prendidos esta noche? ¡Vamos a seguir bailando! Y esto suena y dice ¡Así! ¡Queremos a todos la gustaría bailar, muchachos! Así que ¡Esto comienza! Muchachita, muchachita, la baileta Sobrete al menos, vamos a misa El bañuelo colorado no te ponga Porque te medias, te escandaliza Un paseo, un paseo, un paseo, un paseo A la casa, un teatro, un teatro, un teatro Una vieja mirada va Mirada tiene mirada Una y otra mirada va Mirada tiene mirada Y todo el mundo ruge Que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Miras en el sueño que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos Díselo a mi bañanza a misa Todos los domingos, todos los domingos Miras en el sueño que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Vente mi copia! ¡Aé! ¡Arreo! ¡Vamos! ¡Vente mi copia! ¡Aé! ¡Vente mi copia! ¡Eso! Para el sueño que te manda un novio Todos los domingos, todos los domingos que te manda un novio Somos los amigos, somos los amigos ¡Eso es el último, el último, el último, el último ¡Arriba las palmas! ¡Sí! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Sí! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta! ¡Y eso no es las palmas! 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue la fiesta en el Adotado a bailar! ¡Es así! ¡Bo! ¡Me querés! ¡Bienso! ¡Bienso! A ver cantamos Loco, loco Así me llama la gente Porque Eres mi amor imposible Eres linda patrona Mi grande me pertenece Yo soy tu lindeseo Una voz en la montaña Uy, me encanta y triste Es la voz de mi mamá Ambas, quieras beber, déjala correr Ambas, quieras beber, déjala correr Un abrazo grande muchachos Nos queremos hasta siempre Y nos bendiga Que este año sea de salud Mucho éxito Hasta siempre y hasta siempre Muchas gracias Feliz año Ha sido la presentación De la Sonora Palacios Agradecemos a la ilustre Municipalidad de Lautaro Más cerca de la gente A su alcaldesa Raúl Chifredía Buenas noches Lautaro Po trace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!